A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Avanza la construcción de 70 fosas individuales para enterrar a las víctimas mortales del COVID-19 en Cozumel. Actualmente solo quedan seis espacios. Crece la desesperación de la comunidad cozumeleña por encontrar un empleo. La crisis de la pandemia genera el incremento de solicitudes laborales. Aumenta considerablemente el abandono de mascotas en la vía pública de la isla con motivo del COVID-19. El Ironman será el primer evento numeroso durante la pandemia del coronavirus que inició desde marzo pasado. Autoridades esperan que ayude para la difusión turística de la isla. Fallas en la red eléctrica genera apagones múltiples en Felipe Carrillo Puerto. Variación en el voltaje estaría ocasionando daños en aparatos electrónicos. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.